Para evitar mi canción Dame la guitarra, perdemos Que puedo decir adiós No tiene paso Seguir a su pueblo A los pueblos En un suelo seguro A las historias de amor Llevo gracias a Dios Por la bendición Que nos mató Este enfermo sobre tus brazos Está por esto El árbol es la única Y esta y no Y yo te voy a decir De él Ay no hay pena De Cristo tan solo Ya sé lo que quis Levantelo Mejor de él Que yo te llevo Lo que por ti Dos hijos más padres ¡Venga, papá! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale, casero, ven! ¡Ale, casero! ¡Ale, casero, ven! 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 ¡No me digas nada! ¡Me condenas encarnadas! ¡Ya estoy a poco de escucharte decir tantas petejadas! Demos gracias a Dios por la verdad, yo que Dios maté Estico hermoso y en tu nación, con esto no debemos olvidar Y bien, hay en la guerra de tristeza, yo no alcanzé no perdí Y llévate lo mejor de mí, que yo me llevo lo mejor de ti Me sigo con pareja, traiándose, ¡ah! A ver, pasé lo mejor de mí, ¡yeah! Esa banda, esa banda chingada madre, ¿dónde está esa banda roganrolana que se prenda? Esa mercada de madre, esos gritos, ese cállate, ese vaguero está la chingada, ¿dónde está cabrones? ¡Se prenda, que se prenda esa chingliza para esta banda! ¡Tan que quema! ¡Ah! 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 ¡ ś ¡Ah! Es tu cara de esta enero, ¿no? Hay muertos que no descansar Nuestra conciencia no lo deja respirar Y hay mi bosque Y que no aguanta tu mar Por una huella Que le paro de atrás Y que no aguanta tu mar No te digas la gente que descansa en paz En una tumba que nerviosa y fría No te digas la gente que viste la manera Que vive para con la ropa la vida Y que no aguanta tu mar Hay muertos que no aguanta tu mar Y que no aguanta tu mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!